hola qué tal mi nombre es rené ruiz rojas especialista en derecho corporativo fiscal a través de los 45 consejos express que promueve el instituto superior de estudios fiscales con motivo del 45 aniversario que tiene esta capacitadora famosa en el país por la formación de profesionales en materia tarja contable financiera en esa celebración hoy quiero compartirles un breve comentario acerca de qué es el complayas en materia fiscal derivado de las situaciones y modificaciones que ha venido sufriendo el sistema impositivo mexicano nace la necesidad de establecer programas en las empresas de cumplimiento esos programas naturalmente el objetivo es eliminar poder minimizar cualquier riesgo de carácter legal fiscal por supuesto y esto se logra a través del establecimiento la construcción de programas adecuados mediante la creación de políticas determinadas en la materia en este caso fiscal de tal manera que se detecten cualquier tipo de fallas de errores de omisiones que conduzcan a la empresa a un error que en el ejercicio de una facultad de comprobación esto puede terminar en un crédito fiscal severo o en un crédito fiscal que lastime las finanzas de una empresa por esta razón es importante crear un programa construir un modelo de tal manera que se cumplan con todas las disposiciones tributarias por algunos años hemos vivido el tema de la materialidad de las operaciones para este año y considero que en los años sucesivos se suma a un concepto más famosa razón de negocios que se encuentra establecido en el artículo quinto a del código fiscal de la federación estos dos conceptos la materialidad de la razón de los negocios hacen posible que las empresas hoy en día tengan un programa de comprobación no solamente en el ámbito penal que ya tenemos también algunos años cuando se modifica y se crea esta figura de la responsabilidad penal para las empresas también se sumó con la reforma laboral del compliance laboral naturalmente hoy en día derivado de tanto cambio hay necesidad que las empresas puedan establecer mecanismos modificaciones reformas implementaciones que abarquen toda esta esta gama de jurídicas en las que está involucrada una empresa con el propósito de que cada problemática que pudiera enfrentar ante el fisco pueda salir triunfante o en su defecto si no lo sale en un procedimiento fiscalizador lo pueda obtener cuando su controversia lo lleve ante los tribunales entonces la necesidad de implementar un programa de compliance en materia tributaria es cada día urgente en cada una de las empresas por esta razón yo los invito a que podamos reunirnos como empresarios y los asesores especializados en las diferentes áreas y poder modificar la política del manejo administrativo que tienen las empresas para que podamos implementar un programa de compliance como dije hace unos momentos que mitiguen los riesgos a los que se ve involucrado día a día las empresas por las operaciones que se le dan así que ese es mi consejo y les deseo que tenga un buen día hasta luego gracias 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 gracias